¿Quieren lucir rizos perfectos, con mucho movimiento, suavecito, sin importar si tienen el cabello liso, rizado o ondulado? Entonces, quédense porque este video es para ustedes. Además, les voy a enseñar a hacer un difusor con un secador y un colador. Soy Yoliana Campoa, que chévere que estén aquí en esta maratón de videos diarios. Si son nuevos, viendo mis videos, pues suscríbanse ahora mismo, pero activen la campanita. Y les recuerdo también que los voy a estar esperando por mis redes sociales. Siempre van a ser por mi nombre, Yoliana Campoa. Y aprovecho para recordarles que tengo un blog con contenido muy interesante, así que los espero también por allá. Este video me lo han pedido mucho, porque hay muchas mujeres de cabello ondulado o de cabello liso que quieren, de momento, lucir unos rizos súper definidos. O hay chicas de cabello rizado o afro que también quieren lucir su cabello así, pero no súper esponjado, sino totalmente definido. Es decir, el look afro, el cabello así, grande, pero no esponjado, sino con los rizos, mejor dicho, perfectos. Si ustedes quieren saber cómo se logra esto, y si también quieren saber cómo hacer un difusor en casa, pues este video es para ustedes. Bienvenidos. Es muy sencillo. Lo que necesitamos es tener el cabello húmedo y desenredado. Aquí está. También necesitamos un secador y un colador como este, que se usa en la cocina para colar el jugo de fruta. Si ustedes no lo tienen, lo pueden conseguir a un precio súper, súper, súper económico. Y también necesitaremos una crema para peinar. Yo en este caso voy a utilizar la crema de peinar de Borojoa, que es a base de Borojoa y es especial para cabello rizado. También voy a utilizar este activador de rizos también de la marca Borojoa, que es un producto natural especializado en cabello afro, en cabello rizado y cabello alisado. Me encanta. Yo ya les hablé de este producto, de cómo definir los rizos sin agua y sin calor. Así que si están interesados en este video, también les voy a dejar aquí arribita el enlace y en la descripción del video también. Bueno, sin hablar tanto, les voy a decir cómo lograr unos rizos perfectos. Todo se hace de la siguiente manera. Vamos a dividir el cabello, tal vez un poco más abajo de la mitad, ¿verdad? El de aquí arriba, vamos a cogerlo con un cachito o agarrarlo, porque sé que me vendí algunas partes donde no se puede decir coger. Aquí en Colombia coger es como agarrar. Vamos a agarrar el cabello con un gancho o a subintar y en esta parte de cabello que está desenredado y húmedo, vamos a aplicar la crema de peinar. A mí me gusta ser generosa porque mi cabello es bastante abundante y para que los rizos estén bien definidos se necesita aumentar bastante el cabello, aplicar bastante producto. Lo mismo voy a hacer en la parte de acá. La idea es, con los dedos, ayudar también a definir el cabello. Por eso debe estar muy bien desenredado, preferiblemente en la ducha o en la posicionadora. Ahora lo que vamos a hacer es, ¡pam! Aplicar el activador de rizos. Yo para esto me voy a aplicar, a mí me gusta aplicarlo así en la mano. Ustedes se preguntarán, ¿para qué el colador de cocina? En este video no solo vamos a definir los rizos, sino que también vamos a aprender a hacer un difusor. El difusor es un secador especial para rizos que tienen como unas cositas así, que se lo ponen así. Y listo. Entonces para las personas que no tienen un difusor, van a utilizar un colador. Es muy sencillo. Vamos a tener los rizos aquí ya listos, por eso es importante pasarles bien la mano. Vamos a meter el cabello aquí en el colador. Vamos a subirlo de esta manera. Y aquí vamos a poner el secador en modo frío. Bueno y esto es todo por este video. Espero que les haya gustado. Así se hace un difusor en casa para definir los rizos. No importa si tienes el cabello liso, ondulado o rizado. Unos rizos perfectos se consiguen con ayuda de un difusor y de unos buenos productos que se deben aplicar antes de definir el cabello. En mi caso es que activar de rizos me da un brillo increíble que me encanta y la crema de peinar de Borujoa es magnífica. Espero que les haya gustado este video y la pregunta de este video es ¿Ustedes cómo tienen el cabello? ¿Liso? ¿Rizado? ¿Ondulado? ¿O un desastre completo? Dejenme sus respuestas aquí abajo en los comentarios del video. Les mando un beso gigante y disfruten de sus rizos perfectos y además con mucho movimiento. ¡Chau!